Equipo Bravo Muestra a los señores de hierro de qué estás hecha Chispazo cargando El chispazo está disponible Lo maté con el granado Cargando el chispazo Ventaja ganada Chispazo preparado Cogelo Detena al portador enemigo Ventaja perdida Se acerca un portador enemigo Portador enemigo detenido Chispazo cargando Hay güey El enemigo tiene el chispazo Híjole me llamo Portador enemigo avanzando El portador enemigo prendió tu grieta Cargando el chispazo Llega munición pesada Chispazo preparado Cogelo Tienes munición pesada Los enemigos tienen el chispazo Detenlos Portador enemigo cerca Tienes munición pesada Tienes munición pesada ¡Chispazo cargando! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Detén al portador enemigo! ¡Se acerca un portador enemigo! ¡El portador enemigo va a caer! ¡Cargando el chispazo! ¡El chispazo está disponible! ¡Tu portador tiene el chispazo! ¡Tu portador avanza! ¡Portador derribado! ¡Chispazo cargando! ¡Chino el caso matado! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Portador enemigo activo! ¡Deténlo! ¡Se acerca un portador enemigo a la grieta! ¡Portador enemigo neutralizado! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Con que me he disparado! ¡Cantando el chispazo! ¡Polición pesada en camino! ¡El chispazo está disponible! ¡El enemigo tiene el chispazo! ¡Tienlola! ¡Estupción pesada disponible! ¡El portador enemigo avanzando! ¡El portador enemigo ha caído! Quedan 5 minutos 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 Tienes más potencial guardián, no te rica. Que se consuman en tu luz. No te rica.